Hola, muy buenos días, pues vamos a empezar este día de uso que es uno de los más pedidos últimamente Y si, ya lo vieron, es de nada más y nada menos que del Redmi Note 7 Aquí lo tenemos, ahorita son las 6.24 de la mañana, pero lo desconecté hoy a las 6.10 de la mañana Los screenshot los hice un poquito después, a las 6.19, ya lo estarán viendo Y nada más para aclarar, el sistema operativo de Xiaomi, en el apartado de la batería y demás, no nos permite ver claramente el porcentaje de batería actual Al momento de entrar, nos sale esta imagen, pero no nos da un porcentaje como tal Al entrar a uso de energía, nos bota directamente a los porcentajes de software y también de hardware Entonces, voy a tratar de recortar el screenshot para que vean En la parte superior de la pantalla, donde está la batería, ahí estará el porcentaje actual de la misma Así que nada más tengan eso en cuenta Y pues sí, una vez dicho todo esto, comenzamos con el día de uso del Xiaomi Redmi Note 7 Ustedes bien saben que este teléfono yo no lo tenía Y sí, lo quería traer al canal, pero no sabía para cuándo Como saben ustedes, yo compro todos mis equipos Pero en esta ocasión, los amigos de doto.com.mx me hicieron llegar el equipo Y aquí está la caja, llegó súper rápido, llegó en un día Y esa es una de las grandes ventajas que les quiero comentar Sí, este video podría decir que está hecho en colaboración con ellos Pero esto trae un beneficio para todos ustedes Número uno, tengo un código de descuento de 100 pesos en su primera compra desde la página web Este código desgraciadamente no funciona ahorita por la aplicación Solamente en la página directamente que es RandomT Al momento de hacer el pago de su compra, les descontará 100 pesos de todo lo que hayan comprado Y aplica prácticamente para toda la tienda en compras mayores a 1000 pesos Así que vayan, aprovechenlo porque está muy muy bien 100 pesos extras al precio ya súper rebajado que ellos manejan Creo que vale la pena Y los puntos que tengo que hacer notar es Número uno, como dije me llegó en un día Porque ellos manejan DHL como su mensajería preferida Así que tendrán envíos express a todo México en uno o dos días hábiles máximo Punto número dos, los precios son bastante, bastante bajos Ya no tendrán que pagar ni aduana, ni impuestos, ni nada de eso El precio que van a ver en la página es el precio total que van a pagar por todo lo que ustedes compren Y eso me conlleva a la buena experiencia que tuve con ellos Porque ustedes saben que yo traté de comprar un teléfono en una página china Y pues al momento de llegar a México la aduana pues se lo quedó Ya nunca me llegó el teléfono Así que está un poco dudoso de hacer más compras en línea Pero bueno creo que ese miedo ya se está superando Ya puedo recomendar tranquilamente la página después de haber probado su servicio Vale mucho la pena Y pues que mejor que ustedes disfruten de un descuento Encima de los precios bajos que ya tienen Y si se esperan un poquito más tendrán otra gran ventaja encima de todo esto El cual es el hot sale Así es, doto.com.mx tendrá un hot sale para todos ustedes desde el 26 de mayo Que es la preventa Y a partir del día 27 de mayo hasta el día 31 de mayo Tendrán descuentos en toda la tienda Así que si se pueden esperar y se quieren esperar adelante Creo que las ofertas que van a poder cazar esos días van a ser muy muy buenas Bueno pues ya estamos pasados de mediodía Son las 12 del día con 41 minutos Déjenme hago los screenshots Bastante importantes obviamente Y bueno pues como dije 12 a 41 del día del mediodía Y tenemos un 78% de la batería restante Lo cual honestamente no está mal Porque ya tenemos más de 2 horas 2 horas y 2 minutos de pantalla encendida Pero ahora tenemos que hablar un poco de las especificaciones del Redmi Note 7 Que la que importa más en este video es la batería En este equipo contamos con 4000 mAh de batería Que personalmente yo esperaría sobrepasar las 7 horas de pantalla encendida ¿Y por qué digo esto? Bueno tenemos en el aspecto interno Un procesador Qualcomm Snapdragon 660 Nada mal Y supuestamente es uno de los procesadores más eficientes En cuanto a batería se refiere Este corre a 2.2 GHz Tenemos una GPU Adreno 512 Y esta versión en específico No es la de 4 de RAM Es la de 3 GB de memoria RAM Y 32 de almacenamiento interno La cual si el almacenamiento no es el más interesante del mercado Yo creo que ya me iría más por el de 64 GB de memoria Y 4 de memoria RAM Pero bueno como ya vieron en otros videos que hice con Josech TV Comparándolo con el M30 precisamente Que tenía 4 de RAM y 64 de almacenamiento interno No importa tanto porque este equipo siguió batiendo récords Y siguió derrotando al M30 que tiene más capacidades Entre comillas Ahora ¿Por qué tal vez no le doy más tiempo de batería? ¿Por qué tal vez me quedo en las 7 horas aproximadamente? Por el simple hecho de que tenemos una pantalla Full HD Plus No es Full HD ni es HD Si tuviera una resolución un poco más baja Yo lo sé No es lo más eficiente Ni es lo que estoy pidiendo Al contrario Full HD Plus está más que perfecto Obviamente el gasto de la batería será muchísimo menos Porque tenemos menos píxeles que mover en el uso cotidiano Pero bueno teniendo Full HD Plus Snapdragon 660 3 de RAM 32 de almacenamiento Es por eso que yo estoy esperando Ansiosamente pasar de las 7 horas de pantalla encendida Ya lo veremos A ver a ver qué tal se comporta este equipo Que tanto me han estado pidiendo en el canal Así que por fin ya está aquí No se preocupen Vamos a hacer la cobertura completa de este equipo Así que pues vamos a ver cómo continuamos con el día Pues vamos a hacer otro pequeño update Déjenme tomar los screenshots Pero les puedo adelantar que tengo el 61% de la batería Y son las 2.52 de la tarde Con 3 horas y 24 minutos de pantalla encendida Lo cual pues nos sitúa en un lugar donde creí que íbamos a estar prácticamente Ya que todavía nos queda un ratito para llegar al 50% Y ya sobrepasamos las 3 horas y media Casi Así que pues con otro 50% Podríamos llegar a las 7 horas 7 horas y media Eso es lo que esperamos Así que mis impresiones de esta batería y de este teléfono Hasta ahora Están muy bien Y quiero aprovechar para decirles otra cosa bastante importante Acerca de este teléfono Y bueno pues esta es la parte donde yo despido A todas las personas que ya tienen tiempo viendo mis videos Ya saben cómo utilizo mis teléfonos Les voy a explicar a todos los nuevos Cómo es que yo los utilizo Para que vean más o menos Si el uso que ustedes le van a dar a su equipo Va a ser el mismo que yo le doy Y tengan eso como referencia Para el tiempo de uso de pantalla Y de todo lo demás Con su equipo Así que bueno Así que bueno pues saltense al minuto Que estará apareciendo en algún lado de la pantalla Y comenzamos con los nuevos Bueno primero que nada les tengo que decir Que yo no soy un gamer en particular Si llego a jugar videojuegos en el teléfono Pero no es lo que hago en el día a día Cuando hago este tipo de videos Es cuando más lo utilizo Para poder probar el rendimiento Y el desempeño del procesador con el mismo Así que esperen que el día de hoy Si esté jugando con el teléfono Pero usualmente no es así Punto número 2 Yo utilizo muchas redes sociales Principalmente Instagram Para publicar fotos Y para publicar historias Y estar en contacto con ustedes también Así mismo como estuvieron viendo En las capturas pasadas de pantalla También utilizo mucho YouTube Netflix Facebook La cámara Porque también voy a probar las cámaras Y Whatsapp Y Spotify Punto número 3 Y creo que ya estarán viendo una captura Donde les muestro que yo tengo Todos mis servicios activados Todo el tiempo Wi-Fi Bluetooth Localización GPS Todo eso Y el brillo de pantalla Está en un 70-75% Durante todo el día A menos que el lugar O la ocasión O la ocasión amerite que tenga que bajar el brillo Como el cine O una cena O demás Donde sea molesto Lo hago Pero de ahí en fuera No es el caso Así que también tomen eso en cuenta Porque el brillo de pantalla Es bastante importante Para la duración de la batería Y último punto Es el hecho de que tengo 5 cuentas de correo electrónico Unas en Hotmail O en Outlook Y otras cuantas en Gmail Las cuales se están sincronizando continuamente Lo que quiere decir que corren en segundo plano Durante todo el tiempo Porque quiero que cuando me llegue un correo Me notifique Y esté al tanto de mis notificaciones Y por cierto Casi lo olvidaba Yo no utilizo tonos Todos mis teléfonos siempre están en vibrador Así que es un motor que tienen que hacer mover más Cada vez que llega una notificación Lo cual si utilizas tonos Pues no sufrierás tanto de ese desgaste Por el motor que tiene que hacer girar la batería Así que bueno Pues en grandes rasgos Este es el tipo de uso que yo les doy a mis equipos Desde tiempos inmemoriales prácticamente Así que como les dije Ustedes tomen esto como un parámetro Si ustedes utilizan su teléfono como yo Adelante O si lo utilizan más Pues posiblemente la batería dure menos Y si lo utilizan menos que yo O cuidan más sus conexiones y demás Pues posiblemente la batería les dure mucho más que a mí Así que bueno Pues ese fue un punto que tenía que hacer notar para todos ustedes Y pues tómenlo muy muy en cuenta Bueno pues ya estamos en ese punto del día Donde tendremos que terminar el día de uso del Redmi Note 7 Antes que nada Les tengo que dar un pequeño update Ahorita son las 8 de la noche con 38 minutos Es como que el video que hemos terminado más temprano Pero no está tan mal Ahorita les explico por qué El último update que les hice Que no vieron Fue a las 7 de la noche 7 de la noche con 1 minuto Tenía el 28% de batería El cual la mayoría se fue en Spotify, YouTube, Instagram, sistema de Android y demás Teniendo como tiempo de pantalla 5 horas y 40 minutos Lo cual pintaba bastante bastante bien En ese punto del día Decidí empezar a probar los juegos Y principalmente PUBG Que es el videojuego que más ustedes piden Para pruebas de rendimiento Entre otros que personalmente no disfruto tanto Pero de todas maneras PUBG Lo disfruto bastante Lo juego bastante seguido Y bueno El último update Que es este de ahorita Son las 8 de la noche con 31 minutos Y las aplicaciones que más utilicé durante el día Podrán estar viéndolas ahorita Spotify, YouTube, el sistema de Android PUBG Que estuve jugando en este lapso de tiempo Instagram y otros Yo diría que es un uso bastante bastante respetable Para esos 4000 mAh Para esta pantalla Full HD Plus Que está muy bien Que si hay mejores en el mercado Esta es una IPS No es una AMOLED Ni es OLED Ni nada de eso Tiende a tirar a los tonos cálidos Pero no es nada que no puedas arreglar En la configuración del dispositivo Así que tú tranquilo No tendrás ningún problema Por el precio sin duda Creo que es una súper súper oferta Déjeme le quito la funda al equipo Porque hablando específicamente de este modelo Que es el de 3 GB de memoria RAM Y 32 GB de almacenamiento interno Lo pueden encontrar por menos de 4000 pesos En doto.com.mx Y la versión un poquito más equipada De 64 con 4 de RAM Está en 4499 No sé si se llega a ver ahí Ahí ya se llega a ver un poquito mejor 4499 por la versión de 4 de RAM Y 64 de almacenamiento interno Aquí está 4,499 pesos Que pues podrían ser 4,399 pesos Si utilizan el código que les estoy dando Y si se esperan al hot sale Posiblemente tengan mejores ofertas Así que no les aseguro nada Yo les diría que se apuren Aprovechen los buenos precios Sin aduanas Sin impuestos Sin nada Recuerdenlo ya todo El precio que van a pagar Ya trae todo incluido Así que bueno Creo que ya Le voy a dar un poquito más de caña A ver si logro llegar al 1% Y capturarlo De hecho ya estoy en el 4% Voy a esperar A que se termine la batería Por completo Y de ahí vamos a hacer La prueba de carga Con el cargador Que trae incluido En la caja Aquí está El cargador Como pueden ver Bastante Bastante clásico A lo que los amigos Chinos nos tienen acostumbrados Y lo que me preguntaron Fue lo siguiente Usualmente cuando compras de China Te viene tu cargador europeo Y te viene pues obviamente Con tu adaptador A la corriente mexicana O americana Mejor dicho Pero no te tienes que preocupar Porque en este caso Ya viene con el cargador Dispuesto para Norteamérica Bueno todo el continente americano Sin necesidad de adaptadores Sin necesidad de absolutamente Nada Ahora No creo A lo que estoy leyendo aquí No creo que sea Carga rápida Esa es una pequeña desventaja Al parecer No trae carga rápida Pero pues ya lo veremos Conectándolo a la corriente eléctrica Otra gran ventaja Es de que viene con su cable Y es USB tipo C Así que no te preocupes Tu teléfono estará totalmente protegido Y pues asegurado para el futuro Así que tú lo conectas USB tipo C De una manera O De el otro lado Y funciona sin ningún problema Para transferencia de datos Para corriente eléctrica Para todo Y pues también Obviamente viene con tu funda De silicón Como no podría ser Menos posible Y pues sí Creo que el paquete está Muy muy bien El teléfono No me defraudó Sí No es el rey De la gama No es el rey En cuanto a duración de batería Pero tomando en cuenta Las especificaciones La pantalla El sonido El tamaño de la batería Y el tiempo que nos dio Le tengo que dar un pase seguro Así que Si eres una persona Que tiene los usos De teléfono como yo Creo que estás Más que cubierto Y si eres una persona Que lo utiliza Menos que yo No te preocupes Tendrás un equipo Para hasta dos días de uso Facilito Así que bueno Vamos a ver Cómo termina este día Vamos a tratar ya De matarlo Y ver Cuánto podemos recuperar De carga En 15 minutos Enchufándolo A la corriente eléctrica Desde cero Bueno, bueno, bueno Pues ya llegamos Por fin Al 1% Son las 9 de la noche Justito en punto 1% de batería Ya estarán viendo Las aplicaciones Más utilizadas Y si Efectivamente Pudimos rebasar Las 7 horas O bueno No rebasamos Al menos No aún Pero pudimos llegar A las 7 horas Y media De pantalla encendida Lo cual está Bastante Bastante bien ¿Por qué? Lo digo Porque su contrincante De Samsung Ya lo vieron En el canal Tiene 5000 mAh De batería Full HD Plus La pantalla también Un procesador Similar No es Qualcomm Es Exynos Pero con 5000 mAh Nos dio prácticamente 7 horas y media Y este con 4000 Nos dio 7 horas y media Y tiene prácticamente Lo mismo O un poquito más Así que En ese aspecto Creo que este es Un nuevo contendiente A mejores baterías En la gama media Sin tener que Pues sacrificar Tanto En pantallas En sonido En gráficos En procesador Etcétera Etcétera Bueno Listo Ya lo tenemos aquí El equipo Ya está apagado Vamos a proceder A conectarlo Con el cargador Incluido 15 minutos Déjenme ver Primero La hora Pues bueno Aquí está Son las 9.7 De la noche Vamos a conectarlo Y ver Cuánto podemos Recuperar En 15 minutos Así que Ahorita regresamos Bueno Bueno Pues ya Son las 9 Con 22 De la noche Han pasado 15 minutos Desde que lo conecté Vamos a ver Cuánto Recuperamos Un 14 Por ciento De batería Lo cual nos indica Claramente Que este cargador Que viene incluido En la caja No es de carga rápida Y a qué me refiero Con esto Bueno Usualmente Un cargador De carga rápida Nos brinda En 15 minutos De 0 A aproximadamente 27 24 A veces 32 por ciento De batería Dependiendo Del tipo De voltaje Que se maneje O de watts En algún punto O en algunas Formas Dentro del equipo Tendrían que hacer Un recorte De costos Y pues Obviamente El cargador Fue uno De los afectados 14 por ciento En 15 minutos Si me deja un sabor Medio agridulce Pero bueno Es lo que tenemos Y para muchos Incluso será suficiente Nuevamente Gracias a Doto.com.mx Por hacer Este video posible Por hacerme llegar A este equipo Por estar presente Y recuerden Y recuerden A todos ustedes Aprovechen El hot sale Desde el 26 Preventa 27 Hasta el 31 Hot sale Con ofertas Y promociones Y demás El código de descuento Está Y recuerden también Que en la parte De la descripción Les voy a dejar El código de descuento Para que ustedes Puedan aprovechar Junto con la página Y pues sí Creo que esto es todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Muchas gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Fíjense Chao